Hoy presentamos la campaña de sensibilización a la vivienda para las personas refugiadas, que desde el Ayuntamiento de Valencia impulsamos el programa La Nuestra Ciudad del Terrefuchi, junto con Cruz Roja, con CEAR y con ACCEM, para poder desarrollar líneas de acción que faciliten y puedan desarrollar las personas refugiadas en nuestra ciudad, en su proyecto vital, y en este caso, en temas de vivienda, puedan tener un acceso digno a las viviendas, facilitando a las propietarias y a los propietarios esa interlocución con la Administración y con las organizaciones para que puedan alquilar a las personas refugiadas.